La cuarentena como que ha sido muy positiva Hola amigos y aquí estamos de nuevo, no nos perdimos, simplemente nos estábamos mudando y saben como son las mudanzas y aquí les dejo lo que pasó ese día Hola Lucas, hola amigas, aquí estamos Estamos prendiendo el camioncito que nos va a llevar a la casa con nuestro amigo Lucas Allá está Mario Y bueno, se comenzó el viaje del Tres Loco ¡Gracias! 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 Hola amigos, y aquí estoy, miren, en la camita, todavía haciendo mudanza, estoy cansadito. Bueno, más cansado está Mario, que está haciendo del todo con un amigo, cargando sus muebles que pesan una tonelada. Pero miren, ya, ya hemos recogido. Vieron, ya van a ver más, como tengo la casa, por todas partes, me voy a mostrar, les voy a mostrar. No, niña, esperando la mudanza. Hola, están viendo un video. Están viendo a Pixel. Hola. Hola, sí. Miren aquí. Dios santo. Ahora regresamos, ¿no? Y bueno, continuaremos mostrándole un poquito más de resto de las cosas. Disculpen, no, porque no hemos grabado videítos. Solo el de Among Us, esperan que lo hayan visto. ¿Qué carro sería? Ajá, y aquí estamos llegando a la casa. ¿Quién se mete el dedo? Estamos llegando a la casa. Hola, Luna. ¿Quién está acá? Hola, Luna. Sí, nueva casa. Este es el estacionamiento. El garaje. Ahí está nuestra lavadora. Si se hubiera metido un poquito más adelante, no cierra la puerta. No, no la pague, no sé dónde se paga. Hola, hola, tío. Hola, tío. Hola, tío. Tío, 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 tío. Nos parto, nos parto. Y bueno, amigos. ¿Ya vieron lo que sucedió ese día? Fue poco. ¿Ves? Y próximamente les vamos a mostrar el showroom de nuestra nueva casa. Espero les haya gustado, se hayan divertido. Y nos vemos en la próxima con esta no belleza. ¡Chao! ¡Chao!